3.9, Mati, le vamos a saludarlo a Matías Batista, 3.9, la inflación de enero, ¿a dónde está mi amigo? Hablemoslo ahora, Mati, porque si entra a sumar la gente y dice, para, ¿me va a dar el 40 que hablamos? El 30 y pico me están ofreciendo, 3.9, 4, lo multiplico, ¿cómo andás, Mati, querido? ¿Qué tal, negro, querido? Muy buena mañana para vos, para todo el equipo y para la audiencia. Bueno, la inflación, hablo, no, 3.9, solo en el mes de enero. Solo en el mes de enero, con precios cuidados, con un dólar cuidado, porque el dólar oficial está contenido, con servicios públicos cuidados, la verdad es que la situación es más que preocupante. Más que preocupante porque venimos de un 3.8 en diciembre, vos hay que acumularlo, no tenés que sumarlo, sino que tenés que multiplicarlo. Claro, no es tan directo, es multiplicar, claro. Hay que multiplicarlos, estamos en un 7.5 en los últimos dos meses, pero eso es el promedio, eso es, la inflación es la expresión de un promedio. Hay productos en la góndola que aumentaron hasta un 30% como los estacionales, que son las verduras, pero tenés 7.5 de aumento en lo que es comunicación, 5.7 en restaurantes, 4.9 en alimentos y bebidas no alcohólicas, 4.3 en bienes y servicios varios, recreación y cultura 4.2, salud 4.1, o sea, todos esos estuvieron por arriba del nivel general de 3.9. Por lo cual, la verdad que la situación de Argentina desde el punto de vista inflacionario es más que delicada y si el gobierno no toma con mucho cuidado lo que viene ocurriendo con el tema de la inflación, teniendo en cuenta que este es un año en donde vas a tener que devaluar más rápido el dólar por una cuestión normal, porque el año pasado acumulaste una inflación del 51 casi y el dólar se movió al 22 y este año tenés que corregir esa situación de a poco. Corregir eso, que el dólar es 2.50, digamos, eso es corregir. El oficial, vaya, el oficial, no el blue, el oficial, claro, asuma otro ritmo, porque si no se te caen las exportaciones, porque dejas de ser competitivo, porque los precios internos te inflan tus precios también en dólares, al subir mucho los precios internos y no moverse el dólar, estás cada vez más caro en dólares en el exterior y eso sí tenés que empezar a tocar eso, porque es competitividad con tus países vecinos, entonces es una situación delicada la Argentina porque tiene que imprimir una mayor devaluación en el precio del dólar y eso conspira con contener la inflación. Vos sabés que pienso en la inflación más, vos me hablás del 3.9, 3.8, pero yo compré cerveza y se fue el 20, yo compré carne y se fue el 10, yo compré, cargué nafta, me subió, bueno, la nafta más o menos está en porcentaje, pero me sale un huevo, yo compro, lo que compro yo se sube a 20, Mati, ¿cómo el tuyo te sube a 3.9? Es que en realidad el índice es una expresión de un promedio que tiene bienes que están moviéndose libremente, pero hay un montón de bienes que están atados a precios regulados, los servicios están prácticamente sin modificaciones en el último tiempo, ahora se le va a imprimir algún tipo de aumento, pero venían congelados, entonces vos tenés un conjunto de bienes que sostienen al índice, pero que en realidad otro conjunto de bienes está yendo por las nubes, 30% dijimos en lo que son verduras, yo fui a comprar una impresora hasta acá, la compré, llamé, pedí precio, al otro día que quise cerrar el precio valía un 20% más, le digo, ¿cómo un 20% más? No, que esto, que el dólar, que el dólar qué, si no se hubiera movido el oficial, no, es que en realidad movemos la lista de precios. Sí, por las dudas, por el dólar, por si acaso, por si las moscas, y bueno. Eso se llama inercia inflacionaria, cuando vos tenés una inflación altísima como la que estamos teniendo, por eso es peligroso, vos tenés una inflación de arriba del 50%, 50.7%, genera una inercia inflacionaria cultural en un país que tiene una vasta experiencia, puede dar cátedra de proceso inflacionario en el mundo, y el otro aspecto que te genera la inflación a este nivel es que vos tenés un conjunto de bienes que en un lugar los conseguís a un precio y en otro lugar lo conseguís en el doble. Vos vas a una ferretería y pedís determinados productos y en el otro lugar vale el doble. Y el tipo que se está cubriendo en la misma ciudad, misma ciudad lo haces en madera, en ferretería, lo que quieras va a ver que la dispersión de precios entre un precio y otro es altísima. Y el comerciante se está cubriendo de reponer su stock, porque acá aparece el problema, ¿viste? El tipo que nos está escuchando y tiene un kiosco en cualquier barrio de Santa Fe dice, sí, está todo bien, pero yo no aumento porque especulo, yo aumento porque no sé si, ya me comí la curva varias veces, que vendí a un precio sin aumento y cuando fui a reponer la mercadería me salió con aumento y me comió toda la ganancia. Seguro, seguro, Mati. El por si las mojas, claro, y además por si las mojas que no le suele fallar al que aumenta, porque el que aumenta también recibe el aumento cuando viene, pierde el que no aumentó en este caso. Pero bueno, la verdad que es durísimo. ¿Cuánto crees que vamos a estar en un 50 fin de año, Mati? Yo creo que es difícil que estemos, lamentablemente, por debajo del 50%. Yo lo veo más cerca de un 55, 57%. Al nivel que venimos, tenemos ya para marzo, yo estaba haciendo un cálculo hoy a la mañana, que para marzo vamos a estar arriba del 15%. Para marzo. Cuatro primeros meses del año. Porque es difícil bajar la inercia que ya traes. Es difícil que el mes que viene, que este mes de enero y el mes de marzo tengamos un guarismo por debajo del 3.5%. ¿Cuántos años hace que venimos, ya no hablo en meses, te tengo que hablar en años, que venimos de inflaciones tan marcadas? ¿Cuánto tiempo? Nosotros tenemos 2008 a 2012 el promedio de inflación del 25%. Más o menos, entre el 22% y el 25%. Después saltamos de 2013 a 2015 un promedio de inflación más cercano al 30%. De 2015 a 2020, hasta ahora, en realidad fue hasta 2019 un promedio de inflación que estuvo por más o menos el 45%. Y ahora ya saltamos la línea del 50%. O sea que, si vos te fijas la secuencia, promedio del 25%, promedio del 30%, promedio del 40%, promedio del 50%. O sea que en todo este tiempo fuimos empeorando. Es una realidad. Sí, sí, sí. Es durísimo. Tiramos un país como Uruguay. ¿Cuánto tiene, si tenés más o menos el número? ¿Cuánto es la inflación de Uruguay? Tiene uno como Brasil, que está teniendo en este momento un proceso inflacionario acelerado para Brasil. Brasil, 12%. 12% es acelerado para Brasil. Es acelerado para Brasil en todo el año. 7.5% en Estados Unidos, un escándalo. 7.5% es un escándalo. Sí, Chile puede tener una inflación del 5% anual. Uruguay puede tener una inflación del 10% anual. Esos son los valores que pueden tener en este momento. En este momento donde además, Negro, el problema que hay es que a nivel internacional la inflación se está acelerando. Las materias primas están asumiendo valores muy altos. Petróleo, altísimo, llegando a los 100 dólares. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Y por supuesto, el petróleo es determinante para la distribución de toda la mercadería en la Argentina. Porque se hace vía combustible. Y es un insumo estratégico para la producción. La inflación, acá vamos a tener un viento en contra con respecto a la inflación en este tema y alimentos. No nos olvidemos que los commodities agrícolas están en valores impresionantes hoy, en valores muy, muy altos. Y esto impacta contra todo el sector cárnico, contra todo el sector lácteo. Dicho sea de paso, ya están hablando de los productores de carne pidiendo un aumento entre el 10% y el 15%. Bueno, la verdad ya le tirás una cachetada tras otra. No te quiero no robar más tiempo. No quiero que me tirés ninguna más, Matías. Te digo así. Te lo digo, claro, porque ya... Mirá, el canal de YouTube ha quedado congelado y se vio a comprar carne. Ahora a Mendoziti se vio a comprar cosas. Porque no sabes si a la hora 13 no aumentó todo. No aumentó todo. Pero, digo, un ama de casa argentina en Estados Unidos maneja el mundo. Sí. En Estados Unidos puede administrar el New York Times, digamos, ¿no? Mati, querido, siempre un gusto. Siempre es bueno escuchar más allá de lo que te toca contarnos, ¿no? Me tocan las malas noticias. Hablate de deporte una semana. Sí, la verdad lo lamento. Lo cuenta tan bien, lo cuenta tan expresivo y tan didáctico que la gente entiende, querido. Entonces lo quieren. Claro, sí, sí. Pero ya no quieren entender mal la gente. La gente lo quiere entender mal. O sea, dice que hable de otra cosa. Que hable de otra cosa. Que hable de la visora algo bueno o no. ¿Cómo? ¿El avisora algo bueno? O vamos directamente al pozo. Bien. No, no, no. Yo siempre soy optimista en esta cuestión. Che, qué bien, Carlos. Un mano a mano de economía. Muy bien, Carlos. Pero no un optimismo ingenuo. Hay que tener un optimismo realista. Ahí vamos. En este optimismo realista, yo creo que la Argentina va a hacer acuerdo con el FMI. Las cosas se van a empezar a encaminar. Yo no creo que tengamos un proceso inflacionario del 3.9 todos los meses. Va a ir bajando gradualmente si el gobierno hace las cosas relativamente bien. Si el gobierno hace las cosas mal, obviamente la cosa se puede. Y ahí tenemos que estar nosotros. Pero ya depende mucho del gobierno. Guarda que se viene el humo, Mati. Sí. ¿Cómo, Carlos? Ahí, ¿cómo el humo? Ahí tenemos que estar nosotros porque cuando hacen las cosas mal hay que decirla. Hay razón. Si no, esperemos que las hagan mal para después ir atrás del quilombo. Ya tienen que saber que vamos a estar atrás. Así queda sin palabras, Batista. No, no, tiene razón. Tiene razón. Es lindo el país. Yo quiero hacer esa parte porque es fantástico. No fallás nunca, Carlos. No que no fallás nunca. ¿Qué es lo que está diciendo? No, tiene razón. Le digo a Carlos, cuando usted lo ve levantar la mano porque Carlos lo mira a Batista por el televisor. Por eso le levanta la mano y le habla a Batista en la cara. ¿Vos tal vez estás contento porque te ves favorecido con todo esto? ¿Cómo me veo favorecido? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo yo? ¿Oleaginosas en mi casa? Aparentemente sos feliz. Mati, querido, abrazo, abrazo. Abrazo para ustedes. Y bueno, lamentablemente me tocaron las manos de noticias. Que la gente se prepare y se ordene para perder lo menos posible en este contexto. Perder lo menos posible. Qué alentador. Y te voy a leer y te voy a meter razón al final el 254. Las necronógicas son mejores noticias que la de Mati. La necrológica es tremenda. Pobre, es tremendo. Escuchame, arranquemos porque es una boca menos que alimentar. Por fa. Arranquemos porque es una boca menos que alimentar. Basta, basta.